Miraba el río con cariño una gaviota que muy contenta picoteándolo rozaba y el pobre río creyendo que lo besaba con su romántico murmullo así le habló Gaviota que vas volando con giros de mariposa mis peces te vas robando Gaviota con tu blancura te asemejas a una novia con su traje de ilusión Yo que soy río te miro desde el fondo de mi cauce Y siento que me enamoro cuando me miras del aire Gaviota siento tus besos en mi turbia piel castaña cuando tú me comí araña Gaviota todo es un sueño solo quiero que me beses de tarde al oscurecer Yo que soy río te miro Desde el fondo de mi cauce Y siento que me enamoro cuando me miras del aire Gaviota siento que me beses de tarde al oscurecer 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 De tarde al oscurecer